Hola, en este vídeo vamos a ver cómo activar y ajustar los ahorros de energía en dispositivo Redmi 14C. Para esto abrimos aquí los ajustes, tendremos que bajar y buscamos la pestaña batería. Aquí la tenemos y bueno, aquí tendremos que pulsar este botón. Ahora podemos seleccionar uno de los ahorros. Aquí tenemos el ahorro de batería estándar, podríamos decir. Hay que pulsarlo y bueno, aquí también podemos ver sus ajustes. Podemos por ejemplo, aquí, programar y desactivar aquí estas opciones. También aquí podemos programarlo según la hora. Y bueno, también podemos verlo aquí desde la barra de estado aquí. Y bueno, así, ahora. Y bueno, y si queremos, también podemos activar aquí ahorro de batería extremo. Tendremos que para esto aceptar y este modo va a recortar más funcionalidades de nuestro dispositivo que el ahorro estándar. Y bueno, y como podemos ver aquí, podemos usar estas aplicaciones que hemos aquí añadidas. Pues vamos a añadir unas nuevas, las más frecuentemente usadas y más importantes. Y bueno, en mi caso serán, por ejemplo, la aplicación de cámara. De Chrome puede ser y no lo sé. Y puede ser, por ejemplo, de archivos. Luego tendremos que pulsar aquí listo y aquí tenemos la lista. Bueno, también aquí con el botón de salir podemos abandonar de ese modo. Y también podemos hacerlo todo desde el centro de control. Aquí tenemos el modo de ahorro de batería estándar. Hay que simplemente pulsarlo para tenerla aquí activado. Y para desactivar volvemos a pulsar por la segunda vez. Y bueno, si queremos aquí también tener bajo la mano el modo de ahorro extremo, para esto tendremos que pulsar aquí este botón de editar los mosaicos. Hay que buscarlo aquí abajo y lo vamos a tener aquí. Con ese ícono, pues hay que mantenerlo pulsado y podemos arrastrarlo y ponerlo, por ejemplo, justo al lado del punto de acceso. Luego tendremos que confirmar los cambios con hecho y tras eso podemos usar esta opción desde aquí. Bueno, y ya es todo. Gracias por ver el vídeo. Déjanos un like y suscríbanos. Hasta luego.